Señores, qué fácil es tú hablar de los otros, pero nunca te pone a hablar de ti, ¿verdad que no? A ti te dice, mira, di 10 cualidades de Wilson, no, tú no le encuentras ni una, pero si digo 10 tuyas, te pasa con 15, ¿verdad que sí? Ese es un problema que tenemos los humanos. Por eso, en el día de hoy, yo aspiro a que hagamos una introspección y nos evaluemos nosotros mismos. Yo voy a hablar sobre un tema muy interesante, porque a mí me resulta muy fácil hablar del PRM, en contra sobre todo, ¿verdad? Me resulta muy fácil hablar en contra del Partido Reformista, del PHD, me resulta muy fácil hablar en contra de la gente de Guillermo, Alianza País, pero de mi Partido de la Liberación Dominicana, pues ahí, ¿verdad? Como que no encontramos el bajavero. Nuestro Partido de la Liberación Dominicana, que fue fundado en el 1973 por el profesor Juan Bosch, líder y presidente Admitan de nuestro partido, se fundó con una ideología muy clara, muy clara, la liberación de la República Dominicana. Y cuando se hablaba de liberación, se hablaba de completar esa tarea pendiente que llevamos desde nuestros padres de la patria, con sus grandes sueños de libertad para un pueblo. El profesor Juan Bosch abrazó estos conceptos y creó una estructura, una organización política, que era líder en el continente en materia de organización, que era emulada y copiada por muchos. Juan Bosch tomó la puntualidad de la Iglesia Católica y la disciplina de los militares como espíritu para crear una disciplina férrea en el partido. Puerta de entrada del partido, círculo de estudio. Mayor rango del partido, la membresía. Por eso nos decíamos todos compañeros, porque todos éramos iguales. Me marca un recuerdo, las dos veces que estuve cerca de Juan Bosch, lamentablemente fueron dos. Lamentablemente. Me hubiese gustado que hubiese sido más. Pero una fue en el Centro Social Obrero, en una actividad, y se le acercó un compañero, el profesor Bosch. Él estaba en fila. Y le dijo, profesor, 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 su almuerzo está allí, pero yo veo la fila que es por aquí. Sí, pero la suya la hemos sacado aquí. ¿Y por qué? Si el hambre mía y el hambre de ellos es la misma, yo estoy haciendo mi fila. Y Juan Bosch hizo su fila en el Centro Social Obrero de Santo Domingo, año 1991. 1991. Eso fue que yo lo vi. La segunda vez fue en la Asociación Médica Dominicana del entonces, hoy Colegio Médico, cuando le entregaron el título de médico honorífico del Colegio Médico Dominicano, que inclusive pesó sobre mí la responsabilidad de la edición en el Departamento de Producción, junto con Manolito Quiroz en Colorvisión. Y Juan Bosch era un gran maestro. Fundó nuestro partido. Nosotros alcanzamos la membresía en el año 1999, pese a que habíamos estado ya, como en algunos cuatro o cinco círculos de estudios, sobre todo la gran mayoría en Santo Domingo, cuatro de ellos en Santo Domingo, uno de ellos aquí, y ahí pues perseveré hasta el final, hasta que nos hicieron la membresía después, de más de dos años de estudios semanales, con trabajos realizados más que suficiente, y méritos alcanzados de este circulista, para que se me hiciera miembro, por trabajo realizado, tanto en Santo Domingo, como aquí. Y más sin embargo, opté por pasar por un círculo de estudio y soportar todo lo que soportamos y la evaluación que nos hicieron de un promedio de 25 a 30 preguntas. En un par de ocasiones, pues, tuvimos que hacerles referencias de la composición social dominicana y de otros textos históricos para nosotros alcanzar la membresía. Cuando usted alcanzaba la membresía ya, era, cuando usted pasaba de ser un CTPista, los CTP eran un comité de trabajo peledeísta, que eran sectoriales, dependiendo de su actividad. Si usted era zapatero, tenía un CTP de zapatero. Si usted era este, banista, tenía un CTP de banista. Había un CTP de los barrios, de amas de casa. Esos organismos fueron creados e ideados por el profesor Juan Bos como un medio para sumarle simpatía al Partido de la Liberación Dominicana, crear estructuras que le sirvieran de base al trabajo social, pero que esos organismos no estuviesen en un poder deliberativo porque no tenían la suficiente formación política ni la capacidad para decidir con conciencia. Por eso, los CTP tenían derecho al trabajo, a la colaboración, a la participación, pero a la hora de las decisiones y de las asambleas de miembros, los CTPistas no teníamos ni siquiera la opción para estar ahí, porque era prácticamente una logia. alcanzamos la membresía y en la primera reunión que llegamos, que nos asignaron un comité de base, de inmediato hubo una reestructuración porque llegamos tres personas nuevas, habían cuatro, viejo, más tres nuevos, llegamos a siete miembros. Se somete en esos siete miembros la reestructuración de la directiva, de inmediato el enlace que venía desde el comité intermedio asume el control junto a una comisión electoral de nosotros siete y se somete a votación alcanzando nosotros la Secretaría General de inmediato. Alcanzamos la Secretaría General, otro fue secretario de organización, otro de asuntos electorales, otro de prensa y propaganda, cada uno tenía una función. Teníamos dos áreas geográficas asignadas, hermanas Mirabal y la Peña, en nuestro caso, teníamos un campo y una ciudad, todos los comités de base del Partido de la Liberación Dominicana por igual. Éramos enlazados, como se llamaba, por un miembro de la Dirección Media. La Dirección Media tenía un enlace que venía de este Santo Domingo que se llamaba Activista Nacional. Por eso fluían rápidamente todas las informaciones, todas las informaciones, además de que se vigilaba el cumplimiento estatutario. En cada asamblea interna nuestra del Partido de la Liberación Dominicana, en cada reunión del comité de base, los comités tenían un poder deliberativo que podían recomponerse en el momento mismo que así lo entendieran los miembros. Es decir, cualquier miembro podía proponer en la agenda del día la reestructuración del comité de base, lo que conllevaba que el secretario general de inmediato entregaba a la secretaría general y la ponía a disposición de el concurso de los compañeros miembros del comité de base. Es decir, cada organismo tenía un poder deliberativo, era con un voto público donde las mayorías ganaban y la minoría se adaptaba a el poder de las mayorías sin que esto representara un aplastamiento o un irrespeto a las minorías como un principio del centralismo democrático del PYD. Ustedes van a ver por qué hacemos este bosquejo en breves instantes. ¿Qué pasa? Cada organismo tenía ese poder deliberativo. Los comités de bases sumados elegían una dirección media que era la dirección del intermedio. la dirección del intermedio dijimos que es enlazada con el comité político por un activista nacional. El máximo organismo es el comité central del PLD que es el máximo organismo deliberativo. Ahora mismo el único organismo deliberativo entre comillas. y las cosas marchaban muy bien. Llegamos al poder bajo esa modalidad. Esa modalidad nos permitió llegar al poder con las circunstancias que ustedes puedan sumarle porque fue una suma de muchas circunstancias que favoreció el ascenso del PLD. ¿Qué pasa? Que ni el gobierno se nos puso un mote de come solo. mote que nos pesó y nos costó el poder. Nos costó el poder. Si se hace un estudio sociológico nos costó el poder. Al bajar del poder demandaba una reestructuración para presentar a la sociedad un partido diferente. Por eso el Partido de la Liberación Dominicana lleva a cabo un importante congreso en el 2001 y se recompone. Se modifica para presentar otro partido un partido diferente a la sociedad que el Partido de los Cuadros. Este partido de inmediato es asaltado. que el Partido de los Cuadros de los Cuadros de los Cuadros